hola hola espero que estén muy bien hoy les traigo esta deliciosa receta son ejotes envueltos en huevo están para chuparse los dedos lo primero que vamos a hacer es quitarle la orilla como el hilito que tienen los ejotes de ambos lados yo estoy usando una libra de ejotes que viene siendo medio kilo los lavamos los desinfectamos muy bien y no los vamos a cortar en una olla con suficiente agua los agregamos agregamos poquita sal al agua y dejamos que se cocinen hasta que estén suaves han pasado 25 minutos y los ejotes ya están listos ahora los voy a escurrir ya cocidos los cejotes retiramos el agua escurrimos muy bien para que no salpiquen a la hora de cocinarse y mientras se escurren voy a hacer la salsa en el vaso de la licuadora voy a agregar un pedazo de cebolla un diente de ajo cuatro tomates ya lavados y cortados un chile serrano si ustedes lo desean picoso cuatro tazas de agua sal al gusto y lo llevamos a licuar muy bien en una olla le ponemos poquito aceite y agregamos el tomate ya molido y dejamos que hierva en un recipiente voy a agregar dos tazas de queso mozzarella le voy a agregar un tomate cortado en cuadros pequeños y también un pedacito de cebolla también picada para que le dé color pero si ustedes no desean ponérselo no pasa nada y también pueden usar queso fresco si lo desean lo voy a mezclar muy bien y voy a empezar a darle forma con mis manos bien limpias por supuesto si ustedes quieren usar una cuchara ya que están de esta forma voy a ponerme unos seis a ocho ejotes depende el tamaño y la palma de mi mano agrego el queso le pongo otros ejotes encima por supuesto como mencioné bien escurridos y hacemos presión con nuestra mano para que no se vayan a separar del queso y ya que están todos listos bueno aquí estoy separando la clara de los huevos en otro recipiente voy a poner las yemas estoy usando cuatro huevos pero la cantidad varía depende cuánta cantidad ustedes estén haciendo voy a empezar a batir las claras que quede a punto de turrón para que no usemos harina como se van a dar cuenta volteen su recipiente con cuidado no se les vaya a venir encima las claras cuando ustedes vean que ya está suficientemente espesa hagan esa prueba y con eso ya no van a necesitar la harina a mí me funciona le voy a agregar ahora las yemas batan 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 que quede de esta forma la salsa ya está lista ya hirvió un ratito la apagamos y la reservamos y ahora vamos a empezar a freír los ejotes vamos a poner un sartén a fuego medio con suficiente aceite ahora con una cuchara pueden poner los ejotes adentro del huevo agregamos los ejotes al sartén y con ayuda de una cuchara lo voltean háganlo con mucho cuidado de no quemarse cuando vean que está dorado de un lado lo voltean para que se cocinen de ambos lados ahora en un plato con servilletas de papel los voy a poner arriba para que absorba un poco el aceite y así hacemos todos ya están listos así es como deberían de quedar aquí también tengo la salsa que preparamos voy a prender la estufa para que se empiece a calentar voy a meter los ejotes adentro de la salsa y voy a dejar que hiervan unos minutos servimos disfrutamos los pueden acompañar con su acompañamiento favorito o comerlos así es todo por hoy recuerden que la vida es muy bella y hay que hacer el bien sin mirar aquí en amor y paz para todos nos vemos hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.